Muy buenas chicas y chicas de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, bueno, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esa vez de Pokémon Esmeralda, Evolución Loki. Bueno chicos, aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior con Fernan, Robert, Lía, Drax, Mireille y Rocky, y bueno, está a punto de abrirse el huevo, así que vamos a empezar a abrir el tiro. Bueno, vamos a hacer esto rápido, aprovechando, quería avisar que Fernan está cancelado para el gimnasio por su nivel, porque Fernan es nivel 30 y el líder de gimnasio tiene como nivel máximo nivel 29, así que bueno, vamos a empezar rápidamente aquí, vamos, y vamos. ¿Debería estar por abrirse? Vamos. ¿Verdad que tengo una bici? Pues altar, sí. Hoy no agarré su objeto. ¿Ya está? Altaria. No sé por qué no puse la cámara lenta antes. Por supuesto que le quiero poner mote Altaria. Y el mote que se va a llevar a Altaria será... Somer. Somer, somer, somer. Muy bien, quiero su objeto, para ver qué es lo que es. Así que... Vamos a ir rápidamente. Bajamos, 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 bajamos. Aquí, aquí. Ok. Maldito Altaria. El Altaria me embarro. Voy a cambiarlo. Súper, vale. Bueno. El Altaria me embarro. Casi pierdo una vida por culpa de Altaria. Bueno. Aquí. Y ahora vamos a ir rápidamente por el líder de gimnasio. Tengo pensado llevar a Vázquez, así que bueno. Cuando está acá en la computadora, ¿se cura? Sí. Vamos rápidamente. Por aquí. Batalla doble. Sí, vamos con... Planta feroz. Y... Golpe roca. Golpe roca. Y ya estamos listos. Subimos por aquí. Acá hay que tener cuidado. Por acá. Por aquí. Acá. Aquí. Acá. Y ya estamos listos para ir con la líder de gimnasio. Casi sin... Casi sin ningún pepe menos. Así que... Conquerir. Vamos a empezar con el día. Vamos rápidamente. Vibraba. Rayo hielo y muerto. Yanma. Vamos a dejarlo. Rayo hielo por ser tipo volador. Y Pikachu. Y ahí síguenos. Eh... Tiremos rayo hielo nomás. Rayo hielo y estamos listos. Ah no. Rayo hielo. Rayo hielo y ahí estamos listos. Quiere aprender canto. De... De... Y con esto ganamos la cuarta medalla de gimnasio y la MT50. La cual es... Patada giro. Nada mal. En realidad. Oh mira. Me da los lentes. Y podremos ir a capturar un Pokémon ahora en la ruta. Y... Movemos a Fernan. Vasquez no ayudó mucho en realidad. Así que... Vamos rápidamente a capturar Pokémon. Aquí. Dentro. Primer Pokémon de ruta. Torchic. Eh... Vamos con Mireille. Beso amoroso. Beso amoroso. Beso amoroso. Gracias. Vamos a intentar al tiro una Superval. Se despertó el tiro más encima. Beso amoroso. Es que no quiero atacarlo y decir... Oh lo maté por eso. Porque más encima... Eh... La arena... La tormenta de arena le está quitando vida. Entonces... Superval. No. Superval. Atrapado. Nombre. ¿Qué se va a llevar? Este Torchic. Será... Samuel. Samuel. Don... Eh... Samuel. Ya estamos listos. Eh... Por aquí había objetos. Sí Aquí vamos a poner a Mireide Primera, no, no le queda vida Eh, bueno Estoy viendo que están saliendo Electrides también Cinturón negro, bueno Vamos a bajar rápidamente Por dos cosas, uno, vamos a curar Y dos Tenemos que ir a luchar contra Nuestro padre en el gimnasio Así que Vamos rápidamente Esta vuelta va a ser Más cortida No, casi le lanzo una Pokeball No ¿Quieres que te mate? Ah, tú eres, tú eres nuevo Te salvaste Belsproth Dolphin Nitorrina Un Gastly Eh Una cosa Aquí había un objeto Si no mal recuerdo ¿Cierto? Ahora ya se podría haber bajado por ahí Agua mística Objeto que mejora Los movimientos tipo agua Si no mal recuerdo Eh, entonces ¿Qué? Eh Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Aquí Y bueno Y bueno Rayos Eh Rayo y hielo Eh Rayo y hielo Los mato de una Soy como 10 niveles Más Incluso 20 niveles Arriba de él Entonces Tenemos que empezar rápidamente Este A partir de este gimnasio Ya empieza el verdadero problema Velocidad Precisión Eh Vamos con Miray de primeras En el de velocidad Vamos Sí Vamos Vamos Por favor Sácame algo Penca Algo Penca Algo Penca Algo Penca O de la defensa Prefiero la confusión Clefa 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 ¿Esto es de la confusión O del sueño? Eh Canto mortal Eh Pues no te va a ayudar De mucho Si yo puedo matarte primero Sala de la fuerza Esto ya es Tú no das nada Cierto No Esto ya es Algo Estoy obligado Aquí Eh Sigamos con Miray Espeon 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 Eh Cuanto tiene Precisión 75 Por favor No lo falles Gracias ¿Qué objeto Tení Miray? O qué objeto Tenía Eh Fernan B O sea Confusión Es tipo Eh Es oculto Eh Ay Eh 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 ¿Quién le voy a quitar poco? ¿Liam acaso? Sí Eh Rayo hielo Bueno Rayo hielo Rayo Electro cañón ¿En serio? ¿Esto es una broma? Fuerza bruta Tiene que ser una broma ¿Cierto? Se quedó A un pez El maldito Robert Por favor Eh ¿Quién era la barra? Vido Fernan 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 Eh Usa daño secreto No lo puedo creer Perdimos dos vidas Ah Señor Liam Y a Roberts Eso era ¿No? Sí Rayos Eh A quién poner Esa es la mayor pregunta Podría poner Altaria Y subirla de nivel En el próximo capítulo Enfrentar a A nuestro padre Y yo necesito una Piedra hoja A ver si evoluciona Rockie de alguna vez Y ¿Qué podría hacer el otro? Para estar nivelado Voy a poner a Samuel También Eh No sé si había otra sala O ya enfrentamos a nuestro padre Vamos a verlo al tiro Sala del líder Muy bien Eh Vamos a ir a nivelar Por supuesto Eh Se supone que tengo No tengo el repartir Experiencia Ay bueno Ay perdón Estoy un poquito enfermo Eh Obviamente voy a poner Las sombras de primeras Aprovechando acá que Hay pocos Igual que a Samuel Para ver si puede evolucionar Ah Ok No No sé qué pasó ahí Pero bueno Lanzas llamas Y muerto No puedo No puedo No puedo Arriesgarme Que lanzo Un ataque Tipo dragón Nivel 6 Esto va Va a costar Un poquito Se vuelve Tóxico 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 Más encima Eh Pensé que me había Hecho un ataque ¿Cómo se llama esto? Un ataque Como mismo destino Que no No lo leo Entonces Muy bien Tengo viento hielo ¿Cómo no me di cuenta? Nivel 7 Vamos a estar Un buen rato Si Al menos Para ver si Se conoce Una de Samuel ¿Cuánto necesita? Miren Vamos a estar Un buen rato ¡Deja de hacer canto! Muchas gracias Eh ¿Sabes qué? Voy a cambiar de ruta Y por supuesto Voy a curar Aquí Sí ¿Por qué no? Eh Estamos listos Eh Voy a entrar acá Y acá sí que vamos A tener igual Buenos Pokémon Para intentar nivelar Me da miedo Esa animación Porque no sé Si es el mismo destino Pero chorro Está costando un montón Que suba de nivel Para que solo evolucione Y no quiero entrar Contra alguien Del líder del gimnasio Porque esa cuestión Es más complicada Que la cresta Oye Y si me pongo a pescar No No Eh Eh Ya sé Ya sé qué hacer Contra esto Podía luchar Y no me dan Y no me dan Casi nada De experiencia Eh El señor Arenquero está Muy bien Muy bien No tengo nada 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 De nada Tú no quieres luchar Porque ya luché Aerochorro Aerochorro Solo necesito que suba Moltres Aerochorro Los legendarios Si quedan harta experiencia Muy bien Anda Samuel Is evolving No lo puedo creer A ver ¿Qué va a cambiar? Ahí No Hay un problema Este evoluciona Cuando tiene poder pasado No sé si ahora Evolucionará De alguna otra manera Invita ataques de sonido Nada mal Pero Ese es el único problema No sé si Evolucionará De alguna otra manera Que esa Así que Bueno chicos Espero que les esté gustando Dos vidas Menos En un solo gimnasio Por el momento Así que Bueno chicos Vamos a continuar En el próximo capítulo Nos Voy a intentar nivelar Eso sí Para que Somer Pueda Hacer algo Mis gracias Se escribe así Somer Pero uno Nos vemos en otra Chao